Maidebran, entren. Madre, princesa Isabela, bienvenida. Isabela desde ahora vivirá en el harén. Estaré contenta si le enseñan todas nuestras costumbres. No, 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 no. No, 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 no. Su madre dijo que ella se encargaría de todo. Bien. Con su permiso. Mi sultana. Quiero ver a su majestad. Mi sultana, su majestad está reunido con Ibrahim Pasha ahora. Será mejor que venga en otro momento. Mi sultana. Muévete. Mi sultana. Mi sultana. Desde hace mucho tiempo, en el harén está todo tranquilo. Pero con la princesa aquí, el caos volverá a reinar, señor. Por el cariño que le tienen a usted, las sultanas se enfrentarán entre ellas. Mi señor, llegó la sultana, Jorrem. Entra. Su majestad. Si usted lo permite, quiero conversar a solas. Con su permiso. ¿Qué necesitas? ¿De qué quieres hablar? Esa princesa es una prisionera. Está triste por cosas sin importancia. Cuando llegue el momento, la dejaré libre. No te apresures. Espera, ya verás. Todo eso me dijo. Pero hoy, hace un momento, llegó a la harén. ¿Esa mujer no era asunto de estado? ¿Qué tipo de asunto político es este? No voy a discutir este asunto contigo. Ve a tu habitación. Primero le dio mi collar. Después la acepta en las cenas. Y ahora está aquí. Le besa la mano a la madre sultana. Suleiman. ¿Por qué está aquí esa mujer? Dígame, ¿por qué la trajo al mismo lugar donde viven mis príncipes? ¿Por qué lo considero apropiado? Ahora la princesa es parte de mi harén. Lo aceptarás y continuarás con tu vida como todos. Suleiman, usted aún no me entiende. No soy como todos. Me moriré. No lo puedo aceptar. Ve a tu habitación. No cometas errores. Quiero que te tranquilices. No causes problemas. Ella quemó el palacio de casa. Mañana tal vez queme el harén. ¿Confía en ella? Ella es una infiel. Es una enemiga católica. ¿Católica? ¿Eso te horroriza? Recuerdo bien que cuando llegaste a este palacio, eras una cristiana. Y mírate ahora. Eres una ferviente musulmana y la madre de mis cuatro hijos. Le juro por la vida de mis hijos que este día no lo olvidaré jamás, Suleiman. Su majestad. Seguro por la vida de mis hijos que este día no lo olvidaré jamás, Suleiman.